El presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, declaró en entrevista para la BBC que no habrá nadie que le diga a la UEFA lo que tiene que hacer, especialmente el Real Madrid, en referencia al acuerdo de Kylian Mbappe y el millonario contrato que firmó con el PSG. Zeferin declaró que a pesar que tanto el Real Madrid como la Liga hicieron comentarios referentes a la negociación de Mbappe con el PSG y la cantidad invertida, lo que, sabe, es que la oferta de los españoles por el jugador francés fue bastante similar. Ni el Real Madrid ni nadie le dirán a la UEFA lo que se debe hacer sobre el fair play financiero están indignados, desde un punto de vista, y por lo que sé, su oferta fue similar a la oferta del PSG, expresó. Las reglas del fair play financiero son bastante estrictas. El que respeta nuestras reglas es bienvenido a jugar en nuestras competiciones, el que no las respeta, no lo hará. Añadió. Además, señaló sobre las críticas de los llamados, clubes-estado, como Manchester City y PSG que todavía no hay un argumento de peso para que se evite que participen en el fútbol. Dime un argumento por el que no deberían ser dueños de un club, retó al entrevistador. Si dices que los clubes pertenecen a los aficionados, ¿no crees que los otros clubes ingleses tienen dueños? ¿Tienen propietarios de Estados Unidos, algunos de Oriente Medio, también de Inglaterra? Es exactamente la misma situación. Estoy cansado de esas acusaciones sin fundamentos concretos. Quiero saber quién rompió las reglas, sobre el fair play, y si alguien lo hace será sancionado, complementó Ceferin. Los comentarios de Ceferin llegan luego que el pasado sábado el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, señalara en redes sociales que no entendía cómo era posible la firma de Kylian Mbappé con el PSG cuando el club parisino había tenido pérdidas por más de 700 millones de dólares. Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero, a saber dónde y cómo las paga, después de dar pérdidas por 700 millones de euros en las últimas temporadas y tener más 600 millones de euros de masa salarial, es un insulto al fútbol. Al que Lafi es tan peligroso como la Superliga, sentenció Tebas.